Pilar Zamora y Eva Macías han ofrecido su primera rueda de prensa conjunta para dar a conocer el reparto de responsabilidades para los cuatro años de este recién estrenado mandato. Nosotros hemos negociado las áreas para los cuatro años. Esto es un gobierno de cuatro años, es decir, las mismas áreas que tienen los concejales y concejalas ahora se mantendrán los siguientes cuatro años. Es verdad que a los dos años Eva María será la alcaldesa, yo seguiré en el Ayuntamiento de Ciudad Real. Se han establecido cuatro tenencias de alcaldía que ostentarán por este orden Eva Macías, Nicolás Clavero, Sara Martínez y David Serrano. Macías se ocupará de las áreas de festejos, tradiciones populares y turismo. Mariana Boadella de Parques y Jardines, Medio Ambiente y Limpieza. Pedro Maroto, Impece y Promoción Económica. Nicolás Clavero, Hacienda, Contratación y Gestión Tributaria. Raquel Torralbo, Urbanismo. David Serrano, Régimen Interior, Policía y Movilidad. Sara Martínez, Participación, Barrios y Pedanías, Administración Electrónica y Comunicación. Antonio Gallego, Juventud, Infancia y Deportes. Ana Belén Chacón, Igualdad, Consumo y Atención Ciudadana. Ignacio Sánchez, Cultura y Educación. Matilde Hinojosa, Acción Social y Cooperación Internacional. Y Casimiro Pastor, Mantenimiento y Cementerio. Este acuerdo en el que hemos trabajado mucho y muy duro los dos partidos para alcanzarlo, el único objetivo que tenía era alejar esos extremos de gobierno y que sea de un acuerdo donde el cumplimiento se vele noche y día para que se lleve a cabo. Queremos que este gobierno sea fuerte y estable y es por eso que las áreas asignadas entendemos desde nuestros perfiles profesionales y personales son los que más se ajustan a las necesidades y estamos convencidos que son desde estas donde se van a conseguir los mayores resultados. El lunes a las 6 de la tarde se celebrará el primer pleno del mandato en el que se aprobarán los aspectos organizativos que afectan a los ediles y a los grupos políticos.